Tantas cartas Amor gastado Donde guardo tanta rabia Ven y me ayudas a comernos las palabras Que yo no entiendo nada No lo entiendo Mi cabeza a tantas vueltas yo tan quieto Esta mañana amanecido sin aliento A ver donde me meto Y este pulso a quien se lo gano Y estas ganas de morir por Dios Pregunta a donde vamos Amor mío Que esta maleta ya no cierra y tanto vacío Mi enfermedad no es el problema Es el olvido Y este silencio está matándome de ruido Amor mío Amor mío Ven y baila Como bailabas con las mantas de mi cama Como arañaban las heridas de mi alma Que yo no entiendo nada No lo entiendo Mis maletas en la puerta y yo tan dentro Esta semana ya no habrá ningún concierto A ver donde me meto Y este pulso a quien se lo gano O estas ganas de morir por Dios Pregunta a donde vamos Amor mío Amor mío Que esta maleta ya no cierra y tanto vacío Mi enfermedad no es el problema Es el olvido Y este silencio está matándome de ruido Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Tengo frío Das tanta trampa al alma Y yo ni arrepentido De haberte escrito hasta el tic-tac de mis latidos De haberte amado hasta el gozón de tu vestido Amor mío Amor mío Tengo frío Intento no enseñarlo Estoy tan abatido Mi enfermedad no es el problema Es este hastío Es este acorde Es este borde Es este filo Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío